La Procuraduría General de la República reportó la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala, como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en ese país centroamericano. Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá en ese país. En un comunicado, la PGR informó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que por vía diplomática presente la solicitud de detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017. Asimismo, de conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala y se realizó el operativo para la captura en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de la Policía Internacional Interpol de Guatemala. El Gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, explicó la PGR. Notimex.